La casa que fue reconocida como la más bonita de México en 1982 es una joya arquitectónica ubicada en Ensenada, una ciudad costera en el estado de Baja California. Este bar ha capturado la imaginación de muchos por su diseño único que encapsula la estética de la década de 1980. El diseño de la casa es un testimonio del estilo arquitectónico de la época, con su fachada retro y su interior que evoca una sensación de nostalgia. La casa ha sido objeto de varias sesiones de fotos, lo que demuestra su atractivo estético y su capacidad para capturar la esencia de una era pasada. La casa ha recibido críticas mixtas a lo largo de los años. Mientras que algunos aprecian su diseño distintivo y lo compran con el estilo de la popular serie de televisión Miami Vice, otros han expresado críticas, sugiriendo que la casa parece pertenecer a un político corrupto de la época. A pesar de las críticas, la casa sigue siendo un hito en Ensenada y un recordatorio de un periodo específico en la historia de la arquitectura mexicana. Su reconocimiento como la casa más bonita de México en 1982 es un testimonio de su diseño único y su atractivo estético. Es importante recordar que la belleza es subjetiva y puede variar de una persona a otra. Lo que a algunos les puede parecer atractivo, a otros puede no gustarles. Sin embargo, esta casa ha logrado capturar la atención de muchos y sigue siendo un tema de conversación hasta el día de hoy. En resumen, la casa más bonita de México de 1982 es una pieza icónica de la arquitectura que encapsula la estética de la década de 1980. A pesar de las críticas, su diseño único y su activo estético la han convertido en un hito en Ensenada y en todo México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.